El escritor Omar Ortiz presentará el próximo miércoles su nuevo libro, el diario de seres anónimos, traducido al idioma francés con el que el tulueño expande sus horizontes literarios a nivel internacional. Yves Monin es un escritor francés, amigo personal del tulueño Omar Ortiz, quien se interesó en traducir sus poemas en esta lengua, conocida como la mejor para hablar de los sentimientos. En el 2015 se hizo, tuve una edición en España en la editorial Mirada Malva y se hizo una presentación en Madrid y después otra en Lisboa y se hizo una en París. En París me encontré con Ives, yo ya lo conocía porque él es muy cercano a Colombia, él es un africanista, él es un profesor de la Sorbona, ahora es jubilado de esa misma universidad. Y por esos motivos y porque se casó con una colombiana, es muy cercano a nuestro país y es muy cercano a Palenque, San Basilio. Él tiene una investigación en Palenque muy seria, ya tiene un libro con una profesora de la Universidad de Adriana sobre el tema. Y estuve en Cali invitado por la Universidad del Valle. Cuando vino a Cali nos conocimos, después yo fui a París y cuando se hizo la presentación allá del diario, él me dijo, Omar yo quiero traducir unos seis poemas porque a ese evento van a ir franceses y quiero que ellos gocen a cabalidad los textos. La traducción de su libro es una oportunidad más de internacionalizar la literatura de este tulueño, reconocido ya por otras publicaciones como la revista Luna Nueva. A mí me han traducido para revistas, hay una revista en Francia que se llama Vericuetos, a mí me han traducido también para el portugués, tanto en Brasil como en Portugal y me han traducido algunos textos al inglés, pero salían en publicaciones periódicas. Es la primera vez que un libro completo es traducido y bueno, muy halagado, muy contento que sea precisamente un libro que es publicado por una editorial parisina. La obra es una recopilación de historias bonitas e inspiradas en Tuluá. El diario de los seis alumnos son personajes, pequeñas historias de personajes, muchos de ellos tulueños, dado que mi vida como trabajador de la palabra poética se ha circunscrito más que todo a Tuluá, entonces Tuluá permea definitivamente lo que hago, lo que hago es poesía. Entonces todas estas viñetas de seres que no hacen la historia con H mayúscula, sino como lo hacemos todos, con H minúscula en la cotidianidad, trabajando no solamente por nosotros, sino por crear un país mejor, unos ideales de solidaridad y de generosidad con los demás. Entonces esos son los personajes del diario de los seres anónimos. La presentación oficial de esta obra bilingüe será el próximo miércoles en la Biblioteca Pública Municipal, a partir de las 7 de la noche.